Este lunes 3 de enero se reanudó el curso lectivo 2021 que se cierra el 21 de este mes y el ausentismo ha sido la tónica. En el caso de la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón se reporta alrededor del 90% de ausentismo, es decir, solo un 10% de toda la comunidad estudiantil está acudiendo a las aulas. Lamentablemente pues tenemos ahorita algunos datos preliminares de que sí tenemos muchísimo ausentismo en las instituciones educativas. Bueno, tenemos que recordar que el curso lectivo 2021, que bueno va a terminar ahora el 2021 de enero, teníamos dos modalidades, que era la modalidad combinada en donde los estudiantes venían de forma presencial y a distancia y otra modalidad que era exclusivamente a distancia. Entonces ahorita dentro de esa modalidad que era combinada, presencial a distancia, lo que se nos ha reportado a nivel de los circuitos es un aproximado de un 10% de asistencia, más o menos. No tengo los datos todavía exactos porque no me han llegado, pero sí, preliminarmente es más o menos un 90% de ausentismo lo que tenemos. Eso se debe a decisión propiamente de los padres de familia, pues los docentes se mantienen en las aulas. Pienso que es posible que ya una vez que los estudiantes tengan su condición de que están aprobados, pierden el interés de continuar. Aquí, como lo decía doña Alexandra, la señora viceministra académica, lo importante de que los padres de familia comprendan, es que estos días, esos poquitos días, se pueden aprovechar para reforzar los conocimientos de los estudiantes, ver alguna materia en la que los estudiantes podrían estar con algunas debilidades. Entonces hay que aprovechar el tiempo, no por el hecho de que ya pasaron el año, dejar de asistir a las clases. Eso sería, pienso que esa podría ser una de las razones. También muchos padres de familia aprovechan que tienen sus días libres en este mes, por lo que pasean o realizan otras actividades. Efectivamente, de hecho, acuérdense que el curso lectivo a mediados del año 2021 se hubo una pausa ahí de unas vacaciones forzadas y que también debido a las razones por las que se dio esa pausa en el curso lectivo, que fue precisamente por la pandemia, la gente no tuvo la oportunidad a veces de disfrutar en familia de un paseíto. Ahora creo que hay un poco más de apertura en ese sentido, pero también hay que tener mucho cuidado porque estamos todavía en un tiempo que hay pandemia. Tenemos que cuidarnos mucho y si la gente está yendo a vacacionar, pues guardar todas las medidas de seguridad que nos pide el Ministerio de Salud. Pero pienso que también esa podría ser otra razón. La gente está acostumbrada a que en enero saca sus vacaciones en las empresas privadas, en otros lugares y tener a los chicos en la escuela, pues posiblemente les va a dificultar un poco esas saliditas. Si aumentará o disminuirá la cantidad de estudiantes en los centros educativos, por lo que resta este mes no se puede definir. Nosotros estamos solicitándole a los supervisores, a los directores, que por medio de los docentes se motive a los padres de familia y se reflexione acerca de lo importante que es la presencialidad o la asistencia a los centros educativos. Es muy difícil, es como muy prematuro uno decir, va a aumentar o va a disminuir, porque ya eso sería de una decisión de los padres de familia. Pero la idea nuestra es motivar a los padres de familia para que los manden. Entonces, habría que ver qué impacto tendrá esa campaña que podría hacer cada uno de los docentes en sus diferentes instituciones para que los padres de familia manden a los estudiantes a las clases. El 20 y 21 de enero serán las graduaciones y con ello se cerrará el curso lectivo 2021.